Al higo de la higuera un picotero le comió el corazón y ahora sin querer el higo negro se parece a una flor Al higo de la higuera un picotero le comió el corazón y ahora sin querer el higo negro se parece a una flor En la higuera seré después de muerto un higo blanco amor Y tú serás curruca o vente veo o calandria o pinzón Y al llegar el día que en el huerto me verás bajo el sol Y picarás y picarás mi pecho hasta hacerme una flor Y al llegar el día que en el huerto me verás Bajo el sol y picarás y picarás mi pecho Hasta hacerme una flor Hasta hacerme una flor Hasta hacerme una flor Hasta hacerme una flor Hasta hacerme una flor